En Italia aumentó a 30 el número de muertos por las lluvias e inundaciones en cuatro regiones. Además, el desbordamiento de un río dejó incomunicadas a más de 10.000 personas en la zona norte. Se cumple ya una semana de lluvia sobre una Italia empapada por un temporal que lleva descargando desde el lunes pasado. Las inundaciones se multiplican y hay todavía cuatro regiones en alerta naranja. Lazio, donde está Roma, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña. Hay de momento 30 muertos, entre ellos los nueve miembros de la familia Giordano, que murieron ahogados la noche del sábado en esta casa de Casteldacha, cerca de Palermo, construida sin permiso en una zona prohibida, demasiado cerca de un arroyo que de pronto se transformó en violento torrente. Han muerto tres niños de 1, 3 y 15 años, la madre, los tíos y los abuelos. Solo han sobrevivido una hija de 12 años que había salido a comprar comida y el padre, que explica lo ocurrido desesperado y sin voz. Dije, todos fuera. Mi hijo de 15 años cogió a su hermana pequeña en brazos y me dijo, ya me encargo yo. Después salí y ya no les volví a ver. Mientras el gobierno prepara ayudas excepcionales para las muchas zonas afectadas, como los Alpes, donde las presas se colmatan con los restos de los millones de árboles derribados la semana pasada, por vientos huracanados de hasta 180 kilómetros hora. Tragedias anunciadas, claman aquí en Italia muchas voces, porque, más allá de la violencia y persistencia de estos temporales, su impacto en Italia refleja también algunos de los males del país, el urbanismo ilegal, el abandono del espacio público.